Les recuerde este dato, ¿vale? Según el gobierno, todo es culpa de Putin, ¿verdad? Los precios han disparado por Putin. Es una mentira garrafal. O sea, dentro del récord que mantiene, récord Guinness absoluto de Pedro Sánchez, de recolección de mentiras, posiblemente esta acaba de ocupar, dentro de su clasificación, la primera, personal. Bueno, no, ahí estaría con lo de nunca pactaré con los proletarras, bueno, también estaría la de nunca pactaré con los separatistas, bueno, también la de nunca, no podría dormir si estuviese con Podemos y los comunistas, si la verdad que tiene dura competencia, ¿vale? Pero atención, si de veras fuese cierto, ¿qué pasa? Que a Alemania no le afecta, lo digo porque Alemania tiene el gas procedente directamente de Rusia, ¿qué pasa? Que no le afecta a Reino Unido, hombre, digo yo que estará en la economía, ¿no? Digo yo, digo yo, no sé. ¿Qué pasa? Que no le afecta a Francia, que también está en la Unión Europea, ¿qué pasa? Que no le afecta a Italia, ¿qué pasa? Que no le afecta a Portugal. Estos son los datos de inflación. Por cierto, en febrero, ¿vale? Lo digo porque el ataque de Putin a Ucrania comenzó el 24 de febrero, es decir, sobre el mes de febrero ha impactado poco, es decir, todo esto era ya previo, ¿vale? En España, los precios, incremento, atención, más 7,6. En Alemania, claramente menos, más 5,1. En Reino Unido, claramente menos, más 5,5. En Francia, la mitad, 3,6. En Italia, 5,7. En Portugal, 4,2. Son los últimos datos, algunos están un poco más atrasados, el resto son de febrero. El resto no están en guerra, con el resto no ha entrado Putin, el resto vive en una dimensión distinta, donde no hay ataque de Putin a Ucrania, o es que el nuestro tiene más cara que todo lo que ustedes se puedan imaginar. Pues evidentemente es la segunda opción. Los precios están subiendo para todos. Los responsables de nuestro coste energético somos nosotros. Nuestra carga fiscal somos nosotros. Los responsables del saqueo que está soportando la población, transportistas, autónomos, ganaderos, agricultores, etcétera, familias, empresas, es el gobierno, no es Putin. Putin evidentemente es un asesino y es un criminal que está machacando un país. Evidentemente que ha metido tensiones sobre la economía, evidentemente que ha metido un factor adicional de destrozo. Pero cuando te pillan como nos pillan a nosotros ya destrozados previamente, el impacto, como se puede ver, es muy superior al del resto. Eso no es Putin. No, no. Eso es el que tenemos nosotros. Se llama Sánchez. Vamos a publicidad y volvemos ya. Sánchez. Sánchez. Sánchez.